Música Es que no chavos aquí estamos en Injustice, acuerdense que estamos quedando con esta chava que esta como que drogada Bájalo ¡Ah! ¡Me está ganando yendo! Cientos de ganas y no sepan ni como el líder. ¿Ya sentiste que te ahogas? Y te vas a sentir que te espato, te mando en la engajos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Bájale! ¡Está bueno este colegio! Otra vez me dejó solo. Vamos a ver si cae en el poder. ¡Se cayó! ¡Y entonces ya lo ganamos! Este poder del camión es tan principal. Bueno... Hemos ganado. Y vamos a darle... Falta otro, ¿no? Porque me pone aquí. Ya van a decidir aquí. Aquí viene la caballería. Es apropiado que fueran juntos los últimos monarcas de la humanidad. ¿Qué tipo de gobernante sacrifica a su pueblo por Brainiac? Mi lealtad no es hacia Brainiac o Ciudad Gorila. Es hacia mí. Aguardaré hasta que el marcial exponga su debilidad y lo mataré con su nave. ¡Yo seré invencible! Vamos a pelearla con Black Adam. Vamos a pelearla con Black Adam. Ya me cansé de esta farsa de Groth. Tu arrogancia será tu perdición. Vamos a hablar. Es arrogancia. Cuando eres excepcional. ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Gracias! ¡Gracias! Ajá! ¡Me ganó! ¡Maldito asqueroso! ¿Dónde está la flecha somnífera? Voy a ir al granero A ver si lo voy, a ver si lo voy No te lo digo, te lo digo Te lo voy a hacer a la pirámide ¿Qué culpa tiene la marica pirámide? Shazam Si, la veo haciendo burbunyazo No lo voy a perder ¿Cómo crees? Ya suéltame Ay, gané todo el milagro Excepcional no es lo que yo diría Pero ganamos Y es mucha ventaja Plupiro Te creíamos muerto Soy duro de matar Batman me dijo que necesitaban una mano Considérenme su compañero Ven Te voy a perder Un poco Pecados Cuidado Y es más ¿Como funciona esto? Infundimos tu tridente con una chispa de la energía de la roca. Cuando libere todo su poder, buscará tu arma. Tus pensamientos guiarán el poder del mago hacia su objetivo final. Estoy listo. ¡Plupidu! ¿Qué haces? ¡Mis órdenes! Un espía. Para traerte hasta aquí. Pese al poder de su escarabajo, el chico es fácil de manipular. ¡Ahora, Jaime! ¡Mátalos! Ahora fue un matomán. ¿Qué gordos es? Esta armadura es inútil en un niño. Cuando terminemos, arrancaré el escarabajo de su cuerpo. ¡Y tendré sus poderes! ¿Tendrás este poder? A ver, esto es un que te parece. ¡Miu! ¿Qué te parece? A él no le gustó mucho. ¡Ah! ¡No se quiere morir! ¡No se quiere morir! ¡No se quiere morir, papá azul! ¡No se quiere morir! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Mandito carabajo! Y me ganó, me está dando miedo, me está ocupando donde está, Dios y Dios, no me podía escapar. Es momento de morir, si le doy, no creo que lo voy a ganar, no creo que lo voy a ganar. Perdón, perdón, ya no me adelanto. Mírennos, tres reyes. ¿Grod, un rey? Eres una bestia. Un líder le sirve a los suyos, tú solo te sirves a ti. Como sea, seré el único que saldrá de esta cueva. Ya no supimos qué pasó ahí. Ah, ok. Ojalá me gusta más disparar. Dañaste a mi pueblo, en su nombre tendré justicia. Ay, 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 se murió el juego. Es que siempre sale cuando está este gordo, este mono tendrero, ya me di cuenta. Es cuando se empieza a atarar el juego. No sé por qué. Sí, se traba ahí, se traba. Siempre que hay un momento, se trapa con este gordo. No sé por qué. No sé por qué. Algo abajo ahí, güey. A ver, espéreme... Estos son los poderes, abajo 20, abajo 3x. No sé qué hice pero hice algo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rápido, espérale! Se estaba bien feo ahí, pinche mono. Ya me ganó. ¡Ay! Es imposible jugar así. Vean. No hay forma de jugar. Y es el juego porque la canción sigue, ¿cómo ves? Veo algo del sistema operativo. Realmente es que la canción no... Miren, como ya se escucha la canción, pero no es la compu, es el juego. Está mal lo comentado. Necesitamos hacer algo... de emergencia en este momento. Eche mono. No, no. Y nada más entraba cuando está el espacio. No le bajo mucho con este. No, no. No. ¡Ah! Ya perdí, mamita. Ah, va, divirtimo el fuego. Uy, gané, 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 gané. Ya que no salió el mono, ya no salió el traba. Muy mal por este juego. ¡Humanos estúpidos! Ah, se lo mató. Contra Brainiac. He visto en su mente, sentido su poder. No pueden detenerlo. Pero tú sí. ¿Y estos qué? ¿Ya recuperaron la conciencia? ¿Y tu cabeza? Vacía. Entonces no cambió mucho. ¡Canario! ¡Arrow! ¡Quítense! ¡Gracias! 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 ¿Y es de Guinness? ¡Batman! ¡Cyborg! ¿Dónde está el interruptor? ¡En camino! ¡Solo tienen que tirar del gatillo! ¡Pero solo afecta a un área local! ¡Tienen que estar junto a Brainiac para que funcione! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! Lo lograron, no hay escudos Supergirl, conmigo Victor, ayuda a los otros con esas betas Esto se pone interesante Primero saca su rampita Toda de gay Y la rompe un pin La señal Es más fuerte por aquí ¿Qué sucede? Voces Miles de voces Me indivina la Supergirl No está tan mal Tantos idiomas Las kriptonianas Kandor Argo mi hogar Tenemos que ayudarlos No sé si podamos Tiene que haber una manera Que posto interesante esta parte Kara Sorreal Hasta hace poco Creí que mi colección de kripton estaba completa Tu captura hará que así sea Fracasaste en cada intento por detenerme No eres excepcional Solo eres un espécimen ordinario De una especie primitiva Elimine ¡Liñélo! ¡Suscríbete al canal! ¿El mundo apareció? ¿Y los demás? Atacando las betas. Solo en caso de que no lo logremos. ¡Lo haremos! El mejor del mundo, Batman. ¡No, no, no! Firestorm. ¿Qué te sucedió? Brainiac unificó nuestras mentes. Ya no estamos divididos. Somos uno. Él es tu bomba andante. ¿Cómo lo superaremos? Va a haber pelea aquí, pero... ...yo considero que lo vamos a dejar, chavos. Pueden suscribirse, darle like... ...y activar la campanita de identificaciones. Ya estamos con las últimas historias... ...de este juego que es Injustice. Sale pues. Yo voy a agarrar Batman porque es mi favorito. Y... ...nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Un barren contra un vórtice cuántico! ¡Boro, indio, cadmio! ¡Eso era! Barra de control. Perfecta para detener una fusión. ¡Buenos días, chavos! Nos vemos hasta la próxima. Yo me despido. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!